Este jugador siembra bandera porque se cofia de ir ganando la partida, y lo termino humillando. Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano, pero esto te arrojo sin un amarillo exagerado, no soy humano. Si me pones una sala, estoy seguro, te dejo cero y te gano, y la gente sabe quién soy, soy insano. Me parezco brasileño, pero yo soy mexicano, pero esto te arrojo sin un amarillo exagerado, no soy humano. Si me pones una sala, estoy seguro, te dejo cero y te gano, dejes de perder, no te pude ganar. Soy puro rojo, no voy a parar, preguntan cómo lo pude lograr. Me parezco pese y yo juego en celular, dejaba en cinco y te dejo en cero, juego la partida como brasilerón. Un escuadraco es el mero mero, el techo es el primero. Yo nunca pienso, ni me retracto, ganarme no puedes, ni un mundo pasó. Rompiendo la base como el look at me, no pago, pero piden a mí. Yo no soy conguero, si se destino, una vez empiezo no me ponen fin. Mi escopeta no deja que mienta, una hostilosa me voy a cuarenta. La verdad es que se avientan y yo te siento si tú no te sientas. La gente sabe quién soy, conoce mi flow insano, me parece brasileño.